A muchas personas les gusta Y yo me incluyo en la lista Pero para que lo puedas disfrutar más Vamos a ir a buscar los mejores lentes Para que te puedas asolear de una forma segura Y es que no solo se trata de escogerlos Por estilo o por comodidad Tenemos que pensar que es un accesorio infaltable Para nuestro bienestar y nuestra salud visual Por eso hoy en Canal Arcos Life Te daremos los mejores tips Para que hagas tu compra perfecta Imagina que estás planeando tu viaje a la playa Ya invertiste muchísimo en tu traje de baño Pareo, accesorios Y estoy segura que todo te va a hacer lucir espectacular Y eso está muy bien Pero déjame decirte que los lentes de sol Son igual de importantes que todo lo demás Porque una mala decisión Podría traerte problemas visuales Cuando pienses en adquirir unos anteojos de sol Debes considerar su calidad Y siempre cómpralos en ópticas autorizadas Y no en otro tipo de comercios Aquí te van mis consejos Los anteojos siempre deben de elegirse Dependiendo de tu rostro Por ejemplo, si tu cara es redonda Entonces escoge unos lentes de sol Que tengan una forma más cuadrada O más angulosa Y si tu cara es cuadrada Entonces escoge un modelo Que tenga ciertas curvas Los lentes de sol Deben quedar cómodos en el rostro Sin caerse ni hacer presión Y las patillas no deben clavarse en la cabeza Sino sentirse cómoda sobre las orejas También tienes que considerar El tamaño de la nariz Y la distancia entre tus ojos Pues de esto dependerá Que no se caigan Y tampoco que se muevan del lugar Pon mucha atención a este kit Nunca compres lentes de sol en la calle Pues son imitaciones de marcas famosas Pero de muy mala calidad Usarlos significa un riesgo para tus ojos No te dejes llevar por lo oscuro del cristal Pues tu ojo se hace más sensible a la luz Al momento de quitárselos Soy Emanuel Y ahora ya sabes cómo elegir los lentes adecuados Y recuerda que si sabes Eres ánimo Espero que estos consejos te hayan sido útiles Y te ayuden a realizar una muy buena compra Y es que al igual que la ropa Hay que tener cuidado con las tendencias Porque no siempre los modelos de lentes que se usan Son los adecuados Ahora ya sabes cómo conseguir unos lentes Que te hagan ver increíble Y recuerda Tus ojos son únicos Tus lentes también Opticas Lux Ahora ya lo sabes Y recuerda Que si sabes Eres arcos Yo soy Paulina Y nos vemos en el próximo programa